¿Cuándo en mi escuela llegaban a vacunar? Buenas tardes, niños Mocosos Hoy vinieron los médicos a vacunarlos, entonces van pasando en filita Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita ¿Bueno? ¡Hola, niños! A ver, a ver, ¿quién va primero? Las indecisas ¡Ay, no, Roxana Pazios! ¡Ay, no, no, no! ¡Mi hiperventilo! ¡El que se cree valiente! Yo voy, chicas Gracias, Ricardo Venga, papita, respire profundo ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto Roxana Calamidad de Sánchez ¡La chillona! ¡Ay, no, me dio, me dio! ¡Ay, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, por favor, yo no quiero! ¡Ay, pase, mamita, no duele nada! ¡Ay, mamita, vea el tamaño de la vacuna! ¡No duele nada! A ver, mamita, respire profundo Vas a sentir un leve piquetito ¡Ay, Jesucristo, hasta la mataron! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!